Joder Hubik 2016 Buen jugador mejor persona Tu te juro que en el rapping Escucha un Charizard por ahí Al principio No se tío, fíjate el que quieras Pero uno de melee y uno de rango Vale Mira si te das cuenta ahora para ver el nivel de la gente Te fijas en los marcos de la gente Por ejemplo tu eres un Ranked y no tienes marco Pero el que esta encima tuyo es plata Y luego yo a mi Por ser yo pues no me lo veo Y me sale en plan azul Vale Pero solamente a ti te saldrá en dorado En oro o asi Luego el de abajo creo que es platino Y el de abajo diamante puede ser Pues no se, hasta ahí ya no llego tanto Y en el equipo rival hay un oro Y un plata lo ves Joder A Lorin no la he jugado desde la última vez que abrieron esto Que no se hace cuanto fue eso tío Pero como 3 o 4 meses Y a Cat The Cat Lo jugué ayer Una vez Y esta bastante guay Yo a Nua el tutorial Y a Kajnasho lo he probado por ahí De hecho los que mas meten en el juego Para mi son Death Knight Que siempre lo banean Y Shizuka Si Los que se han baneado antes de hecho Shizuka Buah se revienta muchisimo Te pones lo de invisible y Osea yo es que Lo veo muchisimo con invisible A mi no me llega a gustar Pero bueno Uy por que no me puedo mover Pues le tienes que darle WSD Que tal Ahora no Pero que no podia Osea literalmente Vamos a bot Tu y yo Este que se pire Que me subo En plan la Q La Q Con Luak Si la Q siempre Este que se pire de aqui Como se llama el El CPT ese Voy a pillar yo El este Dile que se pire pa mi esto Al pago A ver Esperará todavía capturar esto Vamos Ponte siempre No empieces con el de MLP Ponte siempre el de rango Nacho ahí este pago ¿Has visto lo que mete? Ese se vuelve a cargar mas rápido Tío Que coño machopitas Siga, siga, siga Podemos seguir un poquito eh Buena, buena, buena Ya no llego Y la ulti ¿Cuando me la tengo que subir? Le subiste primero la Q Y cuando puedas la Yo que se Una vez una, otra Aquí no hay nadie ayudando en Mith Eh Vamos tu y yo a Mith Y vamos en plan dos a Mith Pues vamos a Mith tío Porque es que si no Acá hay un punto de visión Que se lo han pillado ya eh Los puntos de visión Siempre hay que pillarlos Al principio Si, si, si Y el nuestro nadie lo ha pillado Obviamente Mith Está a punto de ir seguramente Porque da 3 puntos Vamos a Esto consume bastante Me sube la velocidad de ataque La Q Pero me consume muchísimo mana por segundo Aquí si te metes Te acuerdas que si te metes en el río Te viene el pez El bicha este de mierda Osea Te revienta vamos Te mata eh Si, si, si Esto da puntos Pues si no sabes El... El... Bueno, aquí se ha ganado Llegando a los 30 minutos El que más puntuación tenga Tirando el nexo Y luego eh Los puntos van de... Para generar un titán Cada... Cada 100 puntos Vale Cada 100 puntos un titán Luego si... Si desbloqueas al titán gordo Osea en el... Creo que está por aquí En el mapa Por ahí no sé Donde la zona Esa pues también Metele la Q Con Lua Con Lua al... A eso tú Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás tú Que te revienta la torre Madre mía lo Q No Osea quien es Eh... Cromede Es Cromede A ver No, Cromede no es Es Cri... No sé quién Bueno, no sabe lo mismo el nombre Pero... Mételo siempre Te vas para un lado Como estoy yo Y si no metes a él Vale Se ha hecho el altar de Ruar Está guay Ahí, buena, esa es buena ¿Ha visto que rango tiene? Quédale un poquito a la torre Si no... Hostia Para atrás, para atrás, loco Vete para atrás Stuneado Ya sé cómo funciona el maldito Stune Tengo que quitar la Q, tío Nunca me la quito A ver si le reventamos al de los misiles, eh Me ha reventado el pavo Nada, me había quedado metido en la ulti de la... Es Shizuka, eh La tina esa Cuando se transforma Que me meten en el sitio este Me voy a subir el daño Y aquí... La vida Y la defensa Bueno, por lo menos en top Han desbloqueado el altar, tío Y se van para el... El Rugar que este O el Adalan No sé, unos en un lado Y el otro en el otro ¿No se han tirado alguna historia? Si te subes arriba en los... Si te subes arriba en los... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lolo, lo que mete eso, chaval Tira la ulti, jubic No te has apagado Ah, está bien, está bien Ahí, bueno Me quito la Q Que antes se me había olvidado A ver si he metido una stun a alguien A ver si he metido una stun a alguien Mira la ulti, loco Pum Guau Aquí hay uno, aquí, aquí Joder, me estaba cambiando He visto venir el misilaco Esa es la... Esa es la... La habilidad de nuestro titando Ahí, buena Bueno, ese... Se hace algo Mete muchísimo tú Tu la Q, eh Métele la E, métele la E Para que no se escape Nada, este... Yo creo que lo... Está muerto, eh Voy a subir la R 2, 2, 3, guay Vale, guay Deberíamos hacernos un titán aquí, eh Esto Si vamos ahí y hacemos eso Nos llevamos a un titán Pero claro, tenemos que ir a mínimo 3 Si no, ni de coña no lo hacemos Y menos a estos niveles Bueno, ellos han sacado el de Elix Lo acaban de subir a 100 puntos Y han sacado uno Vamos tú Fuck No salto eso Voy a capturar el punto de visión ese Eh, viene un titán en mid, eh No sé por qué me sigue No sabe que voy a llevar yo antes que no Hay que vaquearse, eh Hay que vaquearse ¿Para? Defender esto Va un titán Va un titán Va el del... El del escudo El que me... Se aguanta muchísimo, tío El Elix Este pago, tú mirad Es que no lo hemos quitado Se va a cargar las dos torres, eh Aunque estemos aquí todo el equipo Me dejo aquí todo el maná, pero da igual Me cambio el gatete Vamos a una torre caer A ver si salvamos la otra Luego cuando se mata Si coges debajo del shard El fragmento de shard Este, el titán shard Lo coges Y cuando... Se capturan diez Creo Te conviertes tú en uno El equipo vota si quiere que sea ese o no Y te conviertes Buena hobby que sea Dejas a uno Hostia, está, el miss, el miss El mazo peño ahí Al... Al de... Al de misil que ya ha cambiado Tengo que tirar Estaba tanqueando muchísimo ahí Pa' atrás, pa' atrás Toma ahí en toda la cara ¿Sabes lo que hace el cri derecho del gato, tío? Te metes en una caja en plan gatuno Y te vuelves inmortal Durante medio segundillo Pero está guapísimo, tío Mira, viene un titán, eh Viene un titán Fíjate, ya verás Mira, mira, mira Voy a meter ahora, eh Te metes ahí? Hostia, es muy mala Viene, viene, viene Viene el invisible El... Bueno, no nada de esa ulti Claro que sí, titán A tope Hostia, hasta que me revientan No tengo que curar hasta dentro de un rato, eh Habría que hacer esto Vamos pa' allá, vamos pa' allá Lo señalamos El enemigo está jugando a un monstruo Eso no, eso no Vamos a hacernos esto Vale, pero ¿cómo se entra? Por aquí Ah, vale He echado en el mapa muy bastante perdido, verdad Esperate a ver si viene la peña Que se están yendo para otro lado, tío O sea, se quieren hacer el altar antes de nada Salte, salte ¿Qué tal vamos de puntuación? Está bastante bien Esta lleva a Innowin Que esa sí que le mete también Sí, esa a mí me gusta Es como Kayden Es como Kayden Pasa que es muy lenta del casteo Ya ¿Lo van a capturar o qué? No es algún esquema Está aquí el pececillo este asqueroso El River King también da un fragmento de Shard, eh? Se me ha metido dentro el macho Está el Ruark pulseando top Así que... Vamos a bot, vamos a bot Que están ahí y se van a pegar Tío, ¿pero qué coño es eso? ¿Has visto algo más de esto? Es una habilidad Qué buena esa, tú Aceros el Zoran, tú He intentado rogarlo, eh Vamos para allá, vamos para allá Aquí abajo hay más empeño, eh Buena chaval lo que hay aquí ¡Pum! ¿Dónde vas guapo? ¿Y esto? Igual Ya está... Está pegando al Nexo El... El altar del top El... No sé si es el Adaman O el otro El Ruark Yo he hecho Adaman, vale Pues es el... En este lado es Adaman abajo Y el otro el Ruark Y si estamos al revés Es al revés No sé si me explico Cómo corre el maldito gatito, chaval Cómo mola Tengo un gatuto A ver si me he metido con el Kree derecho Si le he dado Bueno ¿Curita por aquí, Kubik? Ahí está Se ha hecho un titán Pa' atrás, pa' atrás tú Pa' atrás tú Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás No me he dado tiempo Tú tú y a mí tampoco me has reventado Cuando te lo dice el juego en plan Un enemigo se ha encarnado en un titán o algo así Todo el mundo pa' atrás tú Se le va ya el buffo y ya Es que es inmortal el pavo Lo que ha dicho antes de Riven Es que un enemigo así se llama Riven Ah, que se llama Riven Un enemigo Vale No he acabado de dar cuenta Que deberíamos hacernos esto, eh Hostia, ya está Todos aquí, tú Todos aquí, en Mizz Haz a peña Viene un gigante, eh O sea, un titán Hostia, como corre el maldito titán, chaval Por lo menos este es más squishy Pero mete, mete, eh Así salvamos la torre No, no la salvamos Pa' atrás Alguien tiene vida, tío Sería un buen puntazo que la echase Mete mazo, el básico del pavo ese No me puedo acercar tanto yo ¿Lo ves? Lo sabía, coge, coge esto Hubik Hubik Vete pa' atrás Vete pa' atrás Y pilla los fragmentos Lo malo es que no puedo eliminar Si no he tirado Es que hay algo que me pasa Es que me cuesta mucho tirar una ulti Surrender Deberíamos hacer el... 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 El campamento Este va a ganar Va el titán ya Eso se lo hace ya, eh El solo Vamos Cae de cat Cae de cat Abajo, abajo Shizuka, Shizuka aquí Hasta luego, Shizuka Vamos a terminar, vamos a terminar Vamos al Nexo, al Nexo tú Como si no hubiese un mañana Al Nexo, al Nexo tú Pégale, pégale, aquí está el titán Él luego nos va a reventar Saló Ahí... Ahí a tope, chaval Sobreviviste al final, ¿no? Ay, se me ha... Se me ha estado bubido y todo Ha sobrevivido, ¿no? Al final Que no te veo Ah, el Kinae ese, macho Que mal me cae Ese le tengo bloqueado y me ha tocado En la partida Me acabo de dar cuenta A este sin querer le quité ayer el personaje Y no me di cuenta Y se pasó toda la partida trolleando aquí Vamos a darte un me gusta, ¿no? No es como si nada me gusta, me gusta Y bueno chicos, espero que os haya gustado Ya sabéis, darle like, suscribiros para más vídeos Compartidlo con vuestros amigos si no lo estáis Y bueno, si queréis jugar a Master por Master Pues tenéis el link Para solicitar el acceso en la descripción Para jugar al MXM Y os dejo un par de juegos O sea, un par de episodios del juego El anterior y el siguiente Que creo en el siguiente Os voy a traer a Deka y a Lua Deka que es el personaje que más mete de todo el juego, ¿vale? Tiene una pasiva que es como un ángel guardián en el LoL Para que nos hagamos a la idea Así que nada chicos, ya sabéis Sed felices, darle like, chao, chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias!